El es Ahmed y él es Nika. Encantado de conocerte. Verás, Georgiano, aquí no has de tener miedo, no temas. He dado mi palabra de que no te mataría mientras estuvieras en esta casa. Una película pequeña pero imprescindible. Se trata de una narración antivelicista. Sacha Urusache es un director georgiano que nos muestra una película que se despliega en mitad de la guerra civil que asola a Georgia en el año 1992. Recogeremos todas las que podamos, ya he empezado. Dos ancianos permanecen en su pueblo, resistentes. Porque el motivo en principio sencillo, quieren recoger las mandarinas de la cosecha, se convierte después en una razón de asentamiento en la vida frente a la atrocidad de la guerra. Estos dos ancianos amigos se van a convertir en territorio de hospitalidad para dos militares heridos, cada uno de un bando contrario. Pero para curarles y atenderles ponen una condición, que en su casa hospitalaria únicamente caben las personas y no los enemigos. Y desde ahí veremos el proceso de estos dos soldados, que van a ser poco a poco transformados por estos ancianos que les recuerdan la verdad de las cosas importantes, importantes frente a la humanidad, inhumanidad e intereses de las guerras. Desde aquí, un alegato antivelicista imprescindible y una película que sin duda os recomendamos. ¿Por la muerte? Ivo, ¿por qué no te fuiste a Estonia? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú ya sabes por qué me quedé aquí. ¿Tú sabes cómo llaman a esta guerra? La guerra de los cítricos. ¿Y qué significa? Significa que se van a quedar con mis mandarinas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.